Es un fantasma Ok chavos, hay un nuevo snapshot de Minecraft, la actualización del Nether y pues voy a estar probando a ver qué tal... Casi no he visto nada para no ver nada, pero iba a escribir nada Nether, ay no, ¿qué es eso? Nether, listo En creativo para checar todo, crear un nuevo mundo, ok, ok Entrando, no sé si sea diferente o solo soy yo, pero siento un suavizado en todo A lo lejos se ven más planos los colores, no sé si sea solo yo, pero quién sabe Y abriendo la pestaña ya hay bloques nuevos Ok, es como tierra, suena como romper tierra Tierra y una piedra al mismo tiempo Está raro, pero bueno, primero quiero ir al Nether Vamos a ver A ver qué tal... Uy, ya... Hay slabs y escaleras de esto No sé si ya había... Yo según no, ¿verdad? Pero ya la hay Qué chido Pero bueno, bueno Vamos al portal Vamos al portal Decoración, claro que sí No sé si fue suerte... No, al parecer sí es muy común encontrar Los nuevos biomas Miren, miren... Oigan, 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 oigan Tiene nueva... Nuevo sonido caminar sobre Netherrack Ya no se escucha como piedra, se escucha como más viscoso No, como que más gravoso, ¿no? Con gravar No, como que más gravoso, ¿no? Con gravar Y mira, ira, ira Vamos para acá A ver si escuchará igual romperlo Ah, se escucha muy gelatinoso, ¿no? Ok Ok Uy Deberían cambiar esto, ¿no? Se ve muy... Rápido el... El cambio... De bioma Pero bueno... No sé si me convence el azul Pero no sé ¿Qué es esto? Es room light Ok, luces de hongos Ya tenemos un nuevo bloque que da luz Tiene alguna propiedad Pues, por supuesto, no Pero supongo que combinará Es más... Está bien... Está padre, es más naranja que la glowstone Pero acabo de ver una... Hay antorchas azules Bueno, pero lo que iba a decir quedaría Queda padre como si fuera... Queda como si fuera una lámpara, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo está esto? ¿Cómo se craftea esto, tú? Ok, ok, esto ya se ve muy de mod Demasiado de mod Esto creo que es lo mismo que esta, pero invertida, ¿no? Sí Muy, muy de mod Se ve esto Sí, esto es lo mismo que lo inverso, sí Pero si le hago... Así Se ve igual Pero se ve muy de mod Pero mira, esto queda bien para alcantarillas Está padre, está padre Hay más spawns de Endermans No sé si sea el bioma Pero en Endermans siempre te encontrarás uno que otro Enderman No, así, esto ya parece End Oye, pero se ve bien Ya, si los Endermans aparecen nada más en el bioma azul Queda bien, se ve padre El fondo se ve morado Con esto azul Y los Endermans ya... Ya combina un poquito más Se ve bien, se ve bien Lo que no me termina de convencer es... Sí, tienen que hacer como que... Cambie de a poco, ¿no? Tenemos estas plantitas Que supongo... Sí, solo se puede plantar en el azul Honguitos Igual nada más se puede plantar aquí Suena raro, ¿no? No sé si me convence que sea tan abundante en lo azul Me gustaría que fuera menos abundante en el Nether Pero mira, un bioma rojo Mejor que sean más abundantes estos, los rojos Que combina mejor con todo ¿Qué es esto? Oh, no Facebook ya compró Minecraft No, ok, no ¿Qué es esto? Es hueso, ¿no? Pero... ¿Qué formas tiene? Ah, es el Soul Sand Valley Y... ¿Esto? ¿Qué es esto? Basalto ¿Qué hay desde arriba? ¿Qué hay desde arriba? Ok, se podrá craftar cosas con basalto Porque se ve gris Estaría chido craftear cosas grises Que tenemos muy pocas cosas grises Que tenemos muy pocas cosas grises Además, que no sea piedra En el juego Uh, jujuju Escuchen, 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 escuchen A ver Se escuchan lamentos cuando pones la Soul Sand Oigan Oigan, oigan, oigan Cállate, fuego Queda bien padre ¿También con la otra? Se escucha menos, pero sí se escucha Y suena más como tierra Queda muy bien, queda muy bien Entonces, esto sí queda más estético que la Soul Sand Entonces... No pensé que fuera como un tronco Pensé que iba a ser diferente Pero sí es como un tronco Se escucha como ya muy... Vieja la madera, ¿no? Ok, ok, ok Vamos a usar una crafting table Nether Scrap No sé que es la Nether Scrap Uy, es que se metió muchos ítems nuevos A ver, ¿qué se crece con esto? Madera... Como que moradita Ok Esto sí está chulo Pero, les digo, se ve muy de moda Esto supongo que será Más madera azul, ¿no? Ah, es que no sé, no sé No me convence lo azul Pero bueno, tenemos más maderas Uy, 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 uy Hoglin se llama Ay, sus patas se mueven mucho Tendrían que arreglar eso No sé, supongo que es un error Es que no creo que se... Tenga que mover tanto las patas Ok, más de estas cosas ¿Qué te sueltan? A ver Uy, nueva, nueva What? Netherite Sword Es más que la de diamante Tiene la misma velocidad que la de diamante Pero hace uno más de daño Nueva espada favorita para mí Espera, ¿suelto qué? ¿Carne de zombie, en serio? ¿Carne de zombie? Supongo que le añadirán Otra cosa Dijeron que iba a ser para alimentarse En el... Nether Uy, las partículas ¿Por qué sirve? Pues no forma todo esto Si también sueltan Me va bien el juego, eh Son muchas partículas Pero va muy bien el juego Ok, estas son como lianas ¿Puedes trepar igual? No, nada son decorativas Son como algas para abajo ¿Crecerán también? ¿O no? ¿Es normal esto? ¿Que spawneen tantos ghasts? ¿Será del bioma que en los Soul Sand Valley aparezcan tantos ghasts? Si es así estaría peligroso Llegar a un Soul Sand Valley Estaría bien Meterle dificultad al... Nether no solo en las fortres ¿Eso fue un sonido de cueva de... De Nether? Esto... Nuevas maderas Los nuevos troncos Ah, también les puedes quitar el... La corteza a estos Quedan bastante bien Nada más por aquí Son corales muertos Esos... Escaleras... Y Slabs de los Mozy Eso sí es nuevo Según yo, según yo Yo no la recuerdo No sé si son nuevas Si no, pues... Uff Netherite Oh, queda... Genial Parece una construcción así muy industrial Quedan... Quedan increíbles Lo... Me encanta el bloque La siguiente... Debris Pues quién sabe Pero parece el suelo de Mario Bros Es como un rollo de algo Pero parece un tronco ¿Serán nuevos minerales del Nether o...? No lo sé Creo... Uff O sea, puedes cambiar casi todas las cosas que iluminan ¿Habrá calabazas azules? Porque también hay... Porque también hay... No creo que ilumine de otro color o sí Si es eso, bravo No, ilumine igual, buh ¿La camina de textura de la grabada o soy yo? Si, no? Ok... Vamos a ver lo nuevo aquí... Ok... La puerta... Está padre Están padres, están padres... Las veo muy planas... Pero están padres... Si... Por qué no... Con sus respectivos botones... Placas a presión... Trampillas... Ok... Ok... Sus maderas... Vallas... Carteles... Más... Más... Ahora tiene azul... Antorchas... Que de aquí tiene su... Arbustito... Aunque... El azul tiene uno... Que es como hierba baja... No... Les digo... No sé si les buscas que les cae a esta... Estos bloques nuevos... Que no sé cómo se conseguirán... Está muy raro... Y no es como un tronco, eh... No es como tronco... Si no se hubiera colocado... Volteando para aquí... Para acá... Y no, eh... No, no, no... Entonces no es... No es de un nuevo árbol ni nada... Ha de ser un mineral... Y bloque favorito... Claro que sí... Es que ya me vi haciendo construcciones... Con este nuevo bloque... Con este nuevo bloque... Se queda tan bien... Se queda tan padre... Y me encanta que me escuche cuando caminas sobre él... Nuevas losas y slabs de... Estos... Moosos... Los Musi... Está muy bien eso... Le hacía falta... Ah, claro... Hay... Troncos... Tierra... Y madera... De estos, ¿verdad? Claro... Me gusta más que nada... La parte de fuera del tronco... Es que hasta tiene animación, eh... Esto para un mudo... Un muro de tu casa... Que daría... No sé... Una... Imagínense tener su... Por ejemplo aquí... No sé... Es que imagínense tener sus cultivos así... Con estos... Estas paredes... Tener unos cultivos así... Sus cultivos de Nerward... Serían muy bien... Estas hermosuras... Estas hermosuras... Espada... Pico... No sé... Este durará más que... Que uno de diamante... No lo sé... Espera... Es que me lo tengo que poner... Nooo... 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 Ok... Tienen... 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 Nooo... Eh... Uy... Pero tiene poca armadura... ¿Cuánto tiene la de diamantes? o no sé si vaya por pies ahí mira, no, sí, sí se nota, se nota, lo boludo casco esta es de armadura y aquí tiene no, espera no, sí, está casi igual, pero es tiene más habilidades no sé qué sea, armor trognes trognes, no sé qué sea está muy bien y se ve muy bien ¿cómo consigo estos minerales? supongo que se ven en el nether, ¿no? claro y es que tampoco vimos los bloques y tampoco había mena de ese mineral así que supongo que tal vez por el momento se encontrarán en Fortress los lingotes si es así, sí será más raro que el diamante, ¿no? no podrás poderte a farmear a menos que estés busque y busque Fortress es que mira, todo está lleno de minas de lava para cuando piques te salga para relocate no, 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 no puse un barro relocate para localizar biomas si te pones una y te lleva, ¿no? a ver, vamos a usar una solsan a ver si me puede llevar solsan vale si te lleva te lleva, te lleva más cercano pero no me te pego es tan duro ah, claro sería más que el diamante ¿cuántos usos? dos mil treinta y uno ¿y el diamante cuántos tiene? tiene casi el doble esta cosa ¿pero cómo se consigue? vamos a buscar una Fortress a ver si nos cofres se encuentran vale el de la Fortress está bien funcionando la estructura está bien funcionando el de los biomas está bien pero mira ya lo añadieron tienen pensado añadirlo está muy bien esta Fortress es en la que estaba hace rato, ¿no? vamos a ver si tiene cofres y si los tiene ¿qué tienen los cofres? cambiaron el looteo de los el loot de los cofres se lo dejaron igual ok hierro armado del diamante el caballo nada interesante nada interesante nada interesante aquí abajo había otro nada interesante nada interesante nada interesante me asusto ya me voy a morir ya me voy a morir ya me voy a morir nada interesante nada interesante ay no me mato uff no me morí por final bueno creo que eso sería todo lo de la adquisición está muy bien la armadura me encanta aunque creo que todavía no se puede conseguir todavía no han puesto cómo conseguirlo supongo que será el un nuevo mineral de por aquí igual que el de este supongo que serán nuevos minerales del nether está muy muy bien pero sí chicos ya voy dejando el vídeo por aquí no sé comenta que esto está apareciendo esta nueva actualización a mí me está encantando cómo va no me tenía que convencerlo azul pero pero no sé creo que eh queda bien eso sería todo por hoy gracias a todos por ver y pues eso ya sería todo ya bye no 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 Gracias por ver el video.